¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que tengan los mejores videos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver en el título del video, el día de hoy les traigo un SoundClick, ya que fue lo único que se me ocurrió para grabar. Ya que como estaba un poco inactivo, no tengo ninguna idea para grabar. Así que ahora mismo quiero que todos los que estén viendo este video, vayan a los comentarios y dejen un comentario diciendo que quieren que suba para el próximo video. Sin nada más que decir, el link del pack usado en el video estará en la descripción. Hasta la próxima. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¡Gracias! 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 Voy a... Ahí va. Dame. Polita. ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Ah? No me acuerdo. ¿Puedo ver el nombre? ¿Tu nombre? Eh... Enderson. Dame tu nombre. Ese es mi nombre. Hola. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas también? Sí, güey. ¿Me escuchas también? Sí, güey. Están jacuzziando en Skyward? ¿Qué? Están jacuzziando en Skyward. ¿Oe? Sí. 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 ¿Me escuchas, hola? Sí, ¿verdad? Hola ¿Me escuchas? 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?